Estando en la plaza mayor de ellas, haciéndose y celebrándose en auto público por los señores inquisidores apostólicos, fallamos los inquisidores generales que las sospechas que resultan contra el Mica de Esgasca son verdaderas. Dios, Esgasca, asesinó al padre de Marina y cometió muchos crímenes más. Sabía que estaba preso, pero no que iban a justiciarlo. Los inquisidores generales que las sospechas que resultan contra el Mica de Esgasca son verdaderas. Por tanto, haremos de condenar y condenamos. Y decimos que fue llevado y puesto a la Cámara del Tormento y estando en ella, en su sobrito, declaró con peso haber dado muerte probablemente a la Cámara del Tormento. Valdés, hermano que fue del inquisidor general, don Bartolomé de Valdés. Por el tal motivo, y si el rigor de derecho hubiéramos que seguirlo, podríamos justamente condenarlo a mayores y más graves penas. Más queriendo usar con el dicho al Mica de Esgasca, benignidad y misericordia de lo por él cometido, lo debemos condenar. Y condenamos a que hoy día, de la pronunciación de esta nuestra sentencia, les salga a oír en este presente su culpabilidad en dicho acto de asesinato. ¡Nosotros los dichos señores inquisidores mandamos y lo condenamos a ser exhibido públicamente en la Plaza Mayor de esta nuestra ciudad de Cuencas y se le dé garrote vil hasta que fuera naturalmente! ¡Vámonos! ¡Sí, nunca se está hablando por él! ¡Fuera el asesino! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!